Seguimos en Televida con Salud. Ahora con la presencia de Marta Irasusta y Paola Arguello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a decir que ellas pertenecen a la Escuela San Antonio María Gianelli. Y bueno, han hecho un trabajo interesante. Lo ha realizado un poco la autoría desde Paola. Paola es una estudiante de esa escuela, con 19 años nada más. Y ha hecho un trabajo con respecto a lo que se refiere a la donación de órganos, en este caso, trasplante de riñón. Vamos a contar un poquito la historia, porque este trabajo que realizó Paola, no solamente ha tenido éxito en nuestra ciudad, en la provincia de Santa Fe, sino también que ha llegado a Cuba, donde ha sido la disertante más joven con respecto a este tema, dando un poquito una lección de humanidad, ¿no es cierto?, a todos, ¿no? Vamos a contar cómo surgió esto, cómo apareció esta inquietud de hacer este trabajo sobre el trasplante de riñones. Bueno, primero por una materia que teníamos en la escuela, que se llama Seminario, y bueno, surgió que cada grupo tenía que elegir un tema. Nosotros elegimos este tema porque en nuestro grupo hay integrantes que tiene una hermana que es trasplantada renal. Entonces así más o menos fue surgiendo el tema de elaborarlo y todo esto. Y bueno, se hizo una investigación, se hicieron encuestas, trabajamos con doctores del Cudayo y todo eso, interrelación con Airitro también, y bueno, estuvimos viendo más o menos qué pasaba con el trasplante y la donación de órganos. Bien, todo esto con ayuda de la profesora Marta de Asusta y la profesora de la cátedra también, ¿no? Sí, yo quiero hacer una aclaración. La materia se llama Seminario y las integrantes del equipo fueron cuatro. Paola, una de ellas. Las otras tres chicas, lamentablemente, dos están viviendo en Santa Fe, una vive acá, pero no pudimos lograr combinar los horarios porque son todas chicas que están estudiando. La profesora de la materia se llama Graciela Belforte y ella es la que visualiza todo lo que puede ser posible, la que hace todas las conexiones y la que va dirigiendo de alguna manera la investigación de las chicas. Nosotros, la parte científica, lo único que hace es de alguna manera apoyar lo que las chicas han traído, relacionar más o menos el trabajo, seleccionarlo como para que quede una cosa más viable, ¿no? ¿Y qué encontraste en la calle, Paola, con respecto al conocimiento de la gente sobre los trasplantes? Bueno, específicamente que no tenían conocimiento, algunas personas no tenían, eran la mayoría, no tenían conocimiento de lo que era un trasplante, y que se animaban a donar, pero en el momento de decir, bueno, voy firmemente a inscribirme para ser donante, no lo hacían. Para la encuesta decían que sí, pero realmente para hacerlo, no lo hacían. O sea, hoy en nuestro país cuesta encontrar órganos que han sido donados. Sí, bueno, ahora está más o menos equilibrado eso, pero sí, cuesta bastante. Bien. Y bueno, a mí... Esto surgió de toda esta falta, a lo mejor, de conciencia, de conocimiento, de la importancia, ¿no?, de lo que es la donación. A mí me motivó muchísimo esto, más que nada ver y estar con la gente que se estaba dializando. Me motivó, pero muchísimo eso. Este trabajo recibió la mención de honor, Feria de Ciencia y Técnica de la región sexta de la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí toda una asociación de espacios en los medios donde han podido estar para charlar sobre esto, hasta que llegó el momento de viajar a Cuba, ¿no? Claro, pero quiero buscar una justificación de alguna manera, con referencia a cómo reacciona la gente. Yo creo que la reacción de la gente es comprensible porque hay una gran cantidad de problemas para llegar a la donación. Entonces, no solamente es la falta de conocimiento, fundamentalmente es la falta de concientización, pero creo que lo que pasa, como en todos lados, es la falta de conciencia y de confianza hacia la gente que está haciendo esto. O sea, que la gente, por ejemplo, en Cuba nos decía que allá confían más en las instituciones, con referencia a lo que están haciendo. Entonces, acá la gente está muy en carne viva por toda una cantidad de cosas que sabemos que estamos viviendo. Entonces, yo no estoy justificando la falta de conciencia, lo que sí justifica un poco la credibilidad que deben tener las instituciones, como es lógico. Sí, y todo pasa también por la información que reciba la gente, ¿no? Pero yo creo que no, perdón, que interrumpa, no es por la falta de información, hay información, falta de concientización. Yo creo que usted sabe que, por ejemplo, uno tiene que fumar, y sabe por qué no tiene que fumar. Pero el problema fundamental es la conciencia que se recupera luego de ver algunas cosas. Yo creo que las chicas cambiaron fundamentalmente, y esto fue un poco el logro nuestro, ¿no? El pequeño logro, en la manera de pensar y la manera de sentir ante las... Porque vivieron cosas muy, muy, muy desagradables. Es bastante problemático estar en una sala de diálisis, viendo a la gente que se descompone. Inclusive yo estuve en una que falleció una señora. O sea, fueron, humanamente, fueron muy choqueantes. Bien, queremos ir a la experiencia en Cuba que tuviste que vivir, Paola, y exponer esto ante tanta gente, ¿no? Sí, fue algo muy personal, en lo personal muy admirable para mí. Fue un congreso que asististe. Fue un congreso de pedagogía. Bien. Muy lindo y, bueno, una experiencia preciosa. Y, bueno, transmití el dar a los demás. Eso es lo que tuve que transmitir allá. Bien, aquí tenemos un folletito que lo vamos a mostrar con respecto a esto. Este es un folleto que ha hecho la escuela, donde ustedes pertenecen. Bueno, y lo fundamental de este mensaje, además de la toma de conciencia con respecto a lo que es donar un órgano para trasplante, también es el trabajo de los chicos de nuestro país, de nuestra ciudad, ¿no? Que se sigue haciendo, que se sigue tratando de hacer lo que empezamos a hacer en seminario. Quiero aclarar que en Cuba había 47 países representados y que tenemos, nos han escrito cosas, la gente que venía a escucharnos. Que para mí eso es extraordinario porque tenés la prueba, ¿no? De lo que opina la gente. Bueno, felicitaciones, Paola. Gracias por estar con nosotros. Por favor, ha sido un gusto. Y nosotros seguimos así con más Televida Concert.